por este paseo justamente ahí está, la puerta está abierta si hay alguien aquí, ¿por qué se está escondiendo de nosotros? ¿no puede dar un ventanazo para que nos marchemos, para que nos asustemos? voy a correr aquí me siento cómodo que te sientes cómodo ¿qué prueba la tienes? ¿qué? ¿qué prueba? no me puedo dejarlo solo puedo dejarlo ya él ha venido de Badajoz expresamente a quedarse solo aquí en este poblado que él no conoce ¿dónde te quieres quedar solo? esta es la zona social de aquí, de este poblado es cierto, es cierto lo que nos contaba una señora que vivió aquí, que un niño, perdón, una niña se ahogó en la piscina de este lugar creo que una niña murió en el campo de fútbol ¿quién te lo ha dicho? ¿quién te lo ha dicho? o es que te lo han dicho? no, creo que la mujer que me lo contó creo que nos dijo que no lo ha dicho ah bueno un momento, un momento, tú habla lo que puedas hablar Fran Fran conoce a una persona que le ha documentado bien de algunas cosas y entonces cuenta cuenta eso que yo ahora me estoy enterando tú me contaste una cosa que yo no puedo decir ahora mismo en cámara es que no recuerdo si me dijo que una chiquilla que había muerto en el campo de fútbol el campo de fútbol creo que en el campo de fútbol pasó algo y una chiquilla, no sé, fue por una patada o algo y falleció yo sé de la niña que se ahogó pero eso nos lo contó tanto un vigilante la primera vez que estuvimos aquí como la señora, una persona que tiene un cargo importante hoy día y esa persona se y esa persona no nos documentó un poco y era cierto de que la niña además tanto Fran como yo la primera vez que vinimos aquí a Artubicarse ya bastantes años escuchamos perfectamente sobre las seis y media de la tarde siete una niña decir mami y eso se nos quedará en nuestros oídos porque fue en la zona del colegio y fue tan claro que parece que había una guardería al lado nuestra y una niña había preguntado por su madre como estamos en riguroso directo en la grabación quiero decirle a mi compañero Pedro que tenga mucho cuidado con los movimientos de la chaqueta porque hace mucho ruido parte más Pedro del micrófono cuando te duela la espalda me lo dices con la cámara ¿te duela ya? no, no, no vale bueno pues el receptor no se ha encendido lo que vamos a hacer eh ten esto, David voy a ir con el foco me está entiendo una calor la chaqueta esta quiero decirle a ustedes que el foco está conectado y si ustedes ven yo quiero ver ese foco para activar, no tiene que estar en lo alto en lo alto no lo sé pero bueno por lo menos salimos, por aquí no no por aquí no hay puerta no hay ninguna puerta no, matiado ¿por qué? matiado pero no, por un lado llega nada a ver, porque no, ¿sí me da luz? ¿sí me da luz? ven aquí vení las puertas hay que cerrarlo con... sí, pero para que haya hecho con solía otro es que era grande si, fíjate tú como te observan la puerta esta ¿eh? no 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 la hebrea fíjate tú, fotos antiguas, mire che seguimos aquí, la gente es que es macabra ¿eh? seguimos aquí fíjate tú esto, lo antiguísimo que es pero esto ha cambiado, te lo he dado de otra manera porque el tío tiene el cuerpo humilde si, es que es gente muy mala ya han recortado la foto y la han puesto el pecho se la han puesto a este señor y el cuerpo de este señor se la han puesto a esta señora gente ahí para todo pero fíjate tú las puertas como se conservan ¿eh? y el cerramito ¿eh? el candado y todo es un patio es un patio esto es la piscina Diego ¿dónde? esto creo que es la piscina y todo tú dec Mexican tú dec halo tú decemin tú decallas Buenas noches. Esta es una de las casas más grandes que había aquí en el Tobizcán. Los cabeceros terminaron de llevarse las cosas. Exacto. Este cabecero lo protegieron. Esto es madera, madera. Aquí tenemos revistas. Ahí está un cubo con agua. El Tobizcal tampoco es que lleve muchos años cerrados. El Tobizcal lleva cerrado sin habitantes desde el año 2011-2012. Este sitio se hizo para los trabajadores del campo que tenía el propietario de las fincas adyacentes que tenemos aquí. Y aquí hizo un paraíso. Yo digo que fue digno de ver porque esto, si lo buscan en el nodo, aquí estuvo el nodo rodando. Esto era un paraíso. De verdad que para tener más de medio siglo, tiene más de 70 años de construcción, esto era un lugar que le costó bastante, bastante dinero al propietario. Lo que pasa es que este hombre era un hombre inmensamente rico y propietario de todas las zonas estas en kilómetros a la redonda. ¿Has visto la luminaria, Diego? Sí, sí, sí. No he visto nada. ¿Has visto una luminaria? ¿Has visto tu cámara? Mi cámara no puedo ir, me estoy enfocando a ti. A mí no enfoca, David. Apaga, David. No, no se ve. Yo creía que era el brillo de algo. Estaba de la pared. Estaba de la pared y empezó... Mira, mira, mira. Eso ha pasado. Sí, sí. Pero Pedro, graba para allá. Pero sí. Apaga la luz tuya. Coño, que la he visto. Sí, sí, sí ha pasado. Vamos a ver, vamos a ver esta cámara, ¿por qué no lo graba? Cacio eso. Muy buenas noches. ¿Podéis... ¿Podéis otra vez mostraros en esa forma de luminaria? ¿Podéis cerrar una puerta o dar un golpe? Ya lo he visto en el refilón. Venga, pues vámonos al colegio. Nosotros... Voy a poner foco en un sitio que no me gusta mucho. Ahí vamos. Vale. David, no encendes tu cámara. Ahí no puedo ver, Diego. Si se enciende... No puedo ver. Sí. Fran va a poner la bomba. Ahí. Y dejas encendido también. Y, pero... David... Ahí... Esta cantera del GY le quedan, eh. Vamos a ver. Es que no me ha pillado donde se encendía. Vale. Pues David, tú los primeros planos te pones ahí. Riguroso, directo. A ver. Vale. Está en visión nocturna. Esa... No hagan movimiento extraño que se desenfoca. Bueno, pues estamos en el colegio. Es un lugar clave de... De este sitio. Un lugar donde yo no entraría solo. Por todo lo que hemos vivido aquí. La primera vez que visitamos este lugar. Dijimos que no había nada. Y que... Si realmente nos estaban escuchando y quería que nos marcháramos. Algo de eso preguntamos, ¿no, Fran? Mmm. Se cerraron o se abrieron una ventana. Y pegaron un... Un ventanazo. Es verdad. Dos veces seguía, eh. Dos veces seguía. Aquí, en una de las ventanas de allí. Que nos metió un miedo tremendo. Claro. Si no había aire ninguno. Nos salimos fuera. Y cuando le dije a Fran, Fran, hazme una foto. Escuchamos una niña decir. Mami. Mami. Pero claro, eh. Claro. Como si estuviera al lado nuestra, eh. Y era de tarde. Por lo tarde. No sabíamos nada de la historia. Saliendo de aquí. Nos pilló el vigilante de seguridad. Le... Le explicamos un poco que estábamos haciendo. Y nos dijo. Dice. Sí. Aquí dicen. Que hay una niña que llama a su madre. Y nosotros no sabíamos absolutamente nada. Y le dije al vigilante. Pues créaselo usted. Porque nosotros. Hemos escuchado. Esa niña decir. Mami. Mami. La cámara térmica registró una energía. Una persona. En el tejado de este colegio. Los detectores se han activado. Y muchísimas cosas más que hemos vivido aquí. Yo voy a encender la Spirit. La PCB 11. 45. Esa niña. Mas parece un... Lo que vas a cantar. Lo puedo ver... Lo puedo ver en este colegio. si es así puede pitar esta máquina Se está haciendo la luz, ¿no? ¿Esta? Ha parpadeado una luz ahí, ¿no? ¿Algo ha parpadeado? No, sí, se ha puesto en rojo. Lo que yo he visto... Ahí está. Yo lo que estaba pensando mentalmente, yo lo que estaba pensando mentalmente, cuando he visto lo de la luz encenderse, es que aquí faltaba el niño. Y yo lo que quiero preguntar si es que los niños que faltan es porque están ya en sus casas. Si es así, ¿puede pitar esta máquina? Los niños que faltan aquí es porque han alcanzado la luz y ya no es... Joder, macho. Aquí hay alguna mujer que le canta a alguien. Me parece escuchar a alguien cantar. ¿Está cantando algún coro en la iglesia? Si una mujer, como si estuviera cantando una nana o algo de eso. ¿Hay alguna mujer cantando en el teatro ahora mismo, en el teatro de este poblado? ¿Hay alguna mujer que esté cantando aquí? Nos encantaría escucharla. ¿Por qué se cargan estos sitios de malas energías? No, no, no. ¿Pueden contestar las cámaras? Enciende las piris, por favor. Yo lo que tengo es mareo. Yo lo dejo de espalda. Yo la mano no dormía. Yo la mano no dormía. Yo la espalda desde que entré. Aquí a esta altura, ¿no? Sí, en la mitad de la espalda. Exacto. Bueno, pues Frank ha encendido la espalda. Frank está sentado porque está malo. Si no, no estaría sentado. Me he enterado puta. ¿Puta coño? Yo puta me he enterado en el colegio. En la calle. Puta. ¿A quién llamáis puta? ¿Puta? ¿Han dicho Diego? A mí, ¿no? Yo escuché puta en la calle esa, no sé dónde fue. Al principio de entrar escuché puta. Y lo escuché perfectamente. Bueno, ahí pongo la máquina para que vean ustedes que no pita, ¿eh? Que pita cuando se le pregunta o quieren contestar. A nosotros los conocéis perfectamente. Mira, yo os voy a poner un reto. No es un reto. Es una propuesta. Si se enciende la luz del pasillo, nos marchamos del tobical. Si se enciende un aparato que hay ahí puesto en el suelo, nosotros nos marchamos. O es que no tenéis fuerza suficiente. Uno quiere que nos vayamos. O no quiere que nos vayamos. Si queréis que nos quedemos aquí un rato, ¿podéis encender la luz que está en el pasillo? ¿Quieres que se quede Fran solo aquí? Si. ¿Quieres que se quede Fran solo aquí? ¿Quieres que se quede Fran solo aquí? Si. O sea, Diego. Uy, Fran. Uy. Lo has escuchado, lo has escuchado. Uy y me ha dicho después Fran. Iba a preguntar ¿hay algo, hay algo? hay energía muy negativa en este colegio pero podría ser que eso pite si es así queréis que huyamos de aquí corremos peligro viniendo a este lugar ¿queréis que nos salgamos de este colegio? por favor si es que corremos algún tipo de peligro y por eso no estáis diciendo que nos marchemos de este sitio concretamente ¿podéis activar ese aparato que tiene tantas luces encendidas? o encender la luz del pasillo es increíble, es increíble ese aparato, ese detector ¿que está? anda 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 es increíble que me dirija yo el aparato que pite encendé un detector mira, mira, mira mira la luz verde pero a mí la lucecita no me sirve yo lo que quiero es que pite que pite la máquina o que se encienda la luz del pasillo si se enciende la luz del pasillo nos marchamos del colegio o que se enciende la luz del pasillo hoy hemos hecho la investigación aquí en el Tobiscal hemos tenido nuestra experiencia no sé lo que habrán registrado la cámara David apaga la luz por favor vamos, ahora mismo me sale por aquí Pepe y el del bombo y es que ni corro digo, mira Pepe, cómeme no, yo corro por ti bueno, nosotros nos vamos a la parte del teatro vamos a hacer unas cuantas de preguntas y terminamos esta investigación está tranquila la cosa aunque hemos escuchado cosas que no le damos una explicación razonable tenemos la suerte de haber conocido el Tobiscal en perfecto estado yo tengo la suerte de haber conocido este poblado cuando la gente vivía aquí y es una verdadera lástima lo que era antes y lo que está convertido ahora bueno, pues estamos en el teatro ni más ni menos entramos dentro entramos dentro ya la viste ¿te entrarías ahí solo? ¿te quedarías solo? ¿no? ¿senta ahí? ¿senta ahí tú? ¿senta ahí tú? ¿es un rato de ahí? espérate a ti ahora teatro no te sabe mira David, tu peres más chiquitito ¿ves? y pones algo allí encima del teatro mirando para arriba ¿no? si abre la cámara ¿cómo haces en el teatro? allí sube la escalera y lo pone ahí en el teatro mirando en la entrada ¿ahí está la escalera aquella? mirando para la pared o sea sube la escalera y mirando de frente a la pared sí tiene que subir la escalera lo pone ahí un poquito allí le pasa algo no te preocupes ahí seguro va muerto y se le tocan ahora mismo la espalda y cae y se le pone el flequillo de eso ¿qué es? estorbe estoy diciendo lo suba ¿aquí? sí ¿de vos? ¿eh? ¿aquí? sí, sí mira a ver ese hombre que es lo que quiere mira a ver ese hombre que es lo que quiere nos reímos pero lo hace bien esto David te dejamos que te quede ahí solo pero con luz y todo ¿quieres quedarte ahí? no va guillo yo voy a tener un poco ese déjate de rollo venga hay una cosa David hay no David quiero que te mantenga que lo mantenga aquí pero sin embargo ¿papaga un poco usted? sí mi hermano a ver a ver a ver vamos a ver graba lo retirado un poquito pero antes te pones un poquito aquí y tú eres los ojos de los espectadores Pedro tú para adentro apaga la luz de luz ¿te han visión nocturna? sí venga fuera ¿ves algo? pues nada ¿quién tiene un foco? ¿quién tiene el foco? yo dámelo vale ya se ve ¿no Pedro? ¿algo? sí ahora sí vale para que los espectadores vean dónde está enfocando la cámara yo voy a apagar aunque tenga el débil el gatillo eh buenas noches si hay alguien en este teatro puede acercarse a las escaleras y encender la luz que está puesta en el suelo si tanta energía tenéis ¿podéis manifestaros de esa forma? ¿hay alguien que me esté escuchando? o es que al final estamos completamente solos parece que se van acercando parece que se van acercando exacto bueno pues se apaga el telón se cierra el teatro y nosotros y nosotros damos por concluida la la investigación nos vamos nos vamos con una experiencia más vivida hemos tenido la oportunidad de sentir ver y escuchar algunas cosas o algunas anomalías que que no podemos explicar no sé si las cámaras en este momento ya de la investigación han registrado cosas y ustedes las han podido escuchar yo le voy a pedir a David que vaya con la cámara y coja el foco sin luz no llevas visión nocturna no yo te compito desde aquí venga no no chiquillo que yo te he eliminado desde aquí venga venga David que no te voy a apagarla en ningún momento te doy mi palabra no no venga venga si tú estás cómodo aquí estaré cómodo todo lo que tú quieras pero yo teatro hasta allí no paso solo con la cámara en visión nocturna toma venga acaso te he ido a dar el foco por ahí no toma venga es que ahí va cómodo yo por eso soy sincero venga lo único que te deseo es que se te apague el foco se te quede sin batería madre mía buenas noches buenas noches que yo él ha venido porque la prueba que yo le había propuesto era que se quedara aquí solo sentado sentado en la plaza su mesa su silla yo le ponía ahí refrescos ahí le ponía un buen dedo sí 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 para que él interactuara con lo que había aquí volveremos pero claro no sé si tú harás esa prueba ya lo veremos pero deja ya lo veremos no yo reto si alguien quiere quedarse solo en el Tobiscal Fran se ríe si alguien quiere quedarse en el Tobiscal la prueba esta que yo estoy diciendo yo le pongo una mesa se le pone ahí lo que quiera tomarse lo que quiera pero se tiene que quedar solo le ponemos las cámaras le ponemos lo que haga falta y nosotros nos salimos de aquí no nos quedamos dentro nos salimos fuera el que quiera ese reto que escriba a este correo que aparece en pantalla que es directosjeep.com muchas gracias a todos los telespectadores de Buscadores de Almas hasta el próximo capítulo en el próximo capítulo programa ofrecido por asesoría jurídica Juan Caso Moreno ¡Gracias!